Quiero que escuchen este dato 1 de cada 5 personas testeadas en New York Te lo meten hasta el cerebro Tienen anticuerpos para el coronavirus Pongamos la mayor escala Si hay 5 millones de personas Es que un millón de personas Desarrolló anticuerpos para el coronavirus ¿Eso qué significa? Eso significa que un millón de personas Con síntomas o sin síntomas Ya tuvieron el virus dentro de su cuerpo Un millón de personas Esto fue a fines de abril Hace un mes y medio Y es la pregunta que siempre me hacen a mí Henry, ¿Tú cómo estás? ¿Ya te contagiaste del virus? ¿Cómo es tu situación en la ciudad de Nueva York? Donde probablemente casi todos están contagiados O tuvieron el virus Bueno, entonces comenzamos con el video de hoy Donde hablaremos ampliamente de mi relación Nuestra relación con el virus En la ciudad de Nueva York No puedo respirar, ¿eh? Gracias por llamar a One Medical Esta llamada puede ser grabada por garantía de calidad Y por propósitos de entrenamiento ¿Quieres tener cuidado virtual? Bete una asignatura Bete un miembro O pate una pregunta A ver, bueno muchachos A pedido de todos ustedes Y por las preguntas que todos me hacían Pues yo y Megan El día de ayer nos hicimos las dos pruebas Eso un montón Casi me desmayo Para que se descarte del bicho Y otra prueba que es para ver Si tengo los anticuerpos Que significa que ya tuve el bicho antes Entonces estoy inmune con virus Y déjenme decirle que fue una experiencia Una experiencia interesante, ¿eh? Según el estado de Nueva York Está promoviendo el tema de la prueba masiva en todo Nueva York Toda la persona que vive en el estado de Nueva York Se da la prueba del coronavirus Para que puedan regresar a trabajar Con mayor seguridad Porque el día de ayer se reabrieron todos los negocios no esenciales Pero todos no se reabrieron Pero parece que están promoviendo el tema del testeo Y aparentemente es muy fácil hacerse la prueba del coronavirus O del anticuerpo en Nueva York Porque pones en Google Maps Y aparece en todos lados Y supuestamente gratis Hay tres clínicas Cuatro en realidad Pero tres lugares Que supuestamente hacen la prueba gratis Vamos a llamarlas A ver ¿Qué pasa? Una prueba segura, rápida, rápida, fácil y gratis A ver, de acuerdo a esto Lo que estamos viendo A lo que hemos visto aquí Debe de ser sumamente fácil hacerse la prueba Acá te dice que no requieres seguro de salud ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes Estaba preguntando sobre el proceso de testeo de COVID ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, parece que... Al final es un truco, ¿eh? Dice que acá no necesitas absolutamente nada Pero aquí, cuando llamé te dice que necesitas inseguro O si no, un social Que yo no lo tengo todavía Así que... ¿Qué pasa? ¿Y tu foto conmigo? Necesitamos un cartel de insurances Ah... Sí Necesitamos un cartel de insurances conmigo Si no tenemos eso ¿Puedes ser testados? No, eso no es lo que dije Si no tienes insurances ¿Puedes tener un social conmigo? Sí Ok Entonces, eso debería ser Muchas gracias por la información No problema Ok, adiós Adiós Cuando esta locura comenzó Megan freaked out Mira todo lo que compró No me freaked out Es solo fruta Sí, freaked out Henry never freaked out Compró Y el mayor gin posible Tenemos pisco Tenemos mezcal Tenemos fuma ¿Qué es eso? Espero que sea el chico de gas Nos quedamos sin gas Toda la semana Hola Así que estamos viendo Que venga el chico del gas Estamos comiendo todo frío ¿Ese es el gas? Agilizar Ok Justo a tiempo Bueno, cerramos la transmisión Desde aquí Vamos al tren Bueno chicos No quiero asustarlos Pero las imágenes que van a ver A continuación Ah, mentira Realmente Una semana después De que toda la cuarentena comenzó Yo caí enfermo No sé No sé No sé ¿Qué? Nada Qué bonita Gracias Qué bonita Gracias Gracias Me ha leído Notic No? No! 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 Estoy un poco enfermo, y esto siempre me pasa cuando cambian las temporadas, pero en este momento todo el mundo piensa, por eso mejor no salir, vamos a ver más películas, más películas, sobrevivir. Y dos días después, luego que venga Megan ahí dando vueltas y sanita y riéndose, Megan cayó enferma y aún peor que yo. Es el día 8 de la cuarentena y finalmente los síntomas están apareciendo, Megan tiene el bicho. ¿Qué se siente de tener el bicho, Megan? Yo te dije que estabas enferma, no me hacía caso. Estoy en dolor. Ahora le duele la espalda. No, las piernas. Le duele las piernas. Y se levantó la madrugada diciendo que le duele la espalda. Megan acaba de leer en internet y dice que es el coronavírus. Que no sale. ¡Au, au, au! Mi pierna se puso cuando lo agarré. ¿Qué es eso? 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 Igual yo no puse nada porque estoy adentro con ella así que estoy jodido también. A ver exactamente quién de ustedes sabía qué hacer en marzo de este año Exactamente el 22 de marzo cuando yo caí enfermo Nadie sabía qué hacer Nadie usaba mascarillas En Nueva York era un desastre Porque los casos continuaban La gente estaba comenzando a morir No sabíamos dónde hacernos pruebas Y teníamos miedo de hacernos las pruebas Porque teníamos miedo de contagiarnos en el lugar En caso que no estemos con el virus adentro Y lo peor de todo no sabía si eran las pruebas gratis O tenías que pagar O necesitabas seguro Cuánto te costaba Era otro panorama el marzo No dijiste que querías que grabes todo El problema es que los síntomas de la fiebre Son parecidos al bicho este nuevo Así que no podemos confirmar O negar lo que nos está pasando Lo único que podemos hacer es quedarnos en casa Pues Y no salir Ya vamos Ocho días casi Y aquí estamos Sobreviviendo A ver, claramente Claramente Como ven en las imágenes Yo no tenía idea De lo que estaba haciendo Yo seguía diciendo Que era una gripe Por cambio de estación Y negaba El simple concepto De tener el bicho Y en ese momento Lo único que te recomendaba Todo el mundo Era quedarte en casa Y sí empeoraba Sí empeoraba Llamar a emergencias O al 9-11 Como lo dicen acá Para que te puedan atender No había otra opción Más que esperar Nada más Sí puedes Vamos Uno, dos Ya Arme around me Arme around me Arme around me Ah, ¿te vamos a agarrar? Ok, chete Descansa, ¿eh? Más que eso No podemos hacer Esperan adentro de la casa A que se les pase La congestión Los dolores Y lo peor de todo Fue la llamada Que cuando dijeron Los síntomas Se sintió peor Yo creo que también Es algo ¿Qué podemos hacer? Yo no sé Nadie sabe Y nunca vamos a saber Si lo tienen o no Nunca vamos a saberlo La situación está empergando Para Megan Un poquito fiebre Está viendo Tiger King Está complicada el día El día está espectacular Un sol ha salido y un día Como para quedarte en casa ¿Cuáles son las noticias del día? ¿Te sientes mejor? Eso, desayunite en su cama, ¿eh? ¿Quién le trae su pantita? Con su salsita Su huevo durito Megan, ¿te sientes mejor? Solamente duele la cabeza Ya no duele la espalda A ver, ¿por qué? ¿Por qué yo y Megan Nos hicimos la prueba? Primero estábamos seguros De que tuvimos el bicho Y es por eso Que íbamos a las protestas Nos juntábamos con un poco de gente Porque sabíamos Que éramos inofensivos En el tema del contagio Así que solo nos faltaba confirmar Con una prueba científica Molecular O lo que nos hayan hecho Para ver si lo tuvimos O todavía lo podemos contraer Gracias por llamar a Somos En que voy a ayudarle Hola, buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Bien, ¿qué es? Bien, bien Muchas gracias Mi nombre es Henry Y yo y mi novia Estamos hablando de tener la prueba De COVID Ok Le voy a hacer algunas preguntas ¿Usted en algún momento Ha sentido síntomas? ¿O ya lo sintió? Ya lo sentimos, sí ¿Cuándo fue así Como que una fecha El 20 Una fecha que usted se acuerde El último día Que ya sintió un síntoma? 25 de marzo Ahora mismo no tiene Ninguno de los síntomas No, ya pasó No tiene pérdida de sabor O olfato No, eso La comida Día ¿Qué día estamos en el encierro? ¿Qué día es hoy día? Primero de abril Seguimos Todavía sano, todavía sano Qué rico Megan todavía no puede oler Ni probar Yo ya recuperé El 80% De mi olfato Y gusto Estamos aquí todavía En la lucha Es que en marzo Era mucho más complicado Encontrarse Si, yo entiendo ¿Le han hecho una seriografía del tórax O una tomografía comportarizada Scanner CT? Me hicieron el año pasado, sí Ok Pero no ahora No, no, no Jamás Una pregunta antes El testeo La prueba es pagada Necesito una tarjeta de seguro Pues gratis Ok ¿Usted tiene seguro? No, no No, ok Si usted no tiene seguro Yo puedo hablar con mi supervisor Para que se la den gratis Oh, perfecto Lo más raro de todo Lo más raro de todo Es que en la página Dice que es gratis Y ella me la hizo ver Como un favor Que me la iba a hacer gratis Bueno, yo supongo que Dime un momentico Por favor Sí, tranqui, tranqui Muchas gracias A usted Le pusimos a las 12 y 55 A ella a las 12 y 50 Puede ser de hoy Sí, claro Perfecto Para ir juntos Debe llevar su ID Y si en caso de su novia En caso de su novia Tiene seguro Lleva su seguro médico Me dio una No, me dio combina ¿Ustedes qué creen chicos? Con todo lo que Con todo lo que les he contado Con todos los síntomas Que tuvimos Mañana me dan el resultado ¿Ustedes qué creen Que van a salir el resultado? Van a salir positivos ¿Estás lista? Ya Vamos a ver si es verdad Tanta maravilla Vamos Bueno, tenemos dos opciones Hacernos El anticuerpo O hacernos el COVID Cualquiera de los dos Me da miedo La verdad Y parece que es aquí A la espalda de esta iglesia Así que Vamos a ver Muchas gracias Muchas gracias ¿Tu cumpleaños? Es el 21 de julio 1987 ¿Tu cumpleaños? ¿Usted o no? Revue un poco Un poquito Sí, se ve Ah ¿Es de dónde? ¿Si? ¿Ya está? Salta a las dos De los dos lados El problema No, se te meten hasta el cerebro Lezcan mucho Domb admire ¿cuál es el cares? Oh, fue extraña, extrañamente sencillo, no sé por qué se complica tanto con la burocracia acá que al final no nos pidieron ni tarjetas, solo me pidieron mi identificación, aquí esto es del anticuerpo y me metieron unos palos hasta aquí por el tema del virus, ahora esperar de 3 a 5 días, entrar a una página web y ver los resultados, que creemos, que creemos que ya lo sabemos, pero no uno nunca sabe, quería terminar este video en el Times Square, pero parece que hoy ya también va a haber protesta y está todo cerrado por los policías, así que lo termino aquí, pero antes de terminar, antes de terminar, quiero saludar a todos los que comentaron, mi última publicación en Instagram, Javier Ruiz, mi amigo Rubén Solís, Carlita Herrera, Liliana Sicilino, Grisel Rizo, Mila Villalta, Ymera Viajera y Andrés de número, 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 número. Gracias a todos chicos por ver este video, ¿qué les pareció? Si les gustó el video, pues denle me gusta y si no les gustó, pues esperen el siguiente que va a estar mejor. Ahora me voy a casa porque parece que la protesta se va a poner aquí, la protesta se va a poner bastante pesada, así que mejor cierro acá nomás.